Gracias, Nuri. Acá estamos con la señora Lourdes, pero en casa de Lu, ¿cómo va? Bien, muy bien. Buen miércoles. Tutu bon, tutu joia. Todo bien. Ah, ahora claro. Recuerden que ahora como Lourdes viajó, ahora habla... Estoy agregando unas palabritas. Esto igual es portugués, ¿no? ¿Estuviste Portugal? No, no, no. Ah, bueno, no importa. Pero ella viajó a Europa y ahora tiene como un nuevo léxico. Vocabulario. Exactamente. Ahí está. Muy bien. Así que a lo largo de las predicciones del día de hoy, yo voy a hacer algunos tips. Algunos tips. Muy bien. Bueno, muy bien. Ayer un lindo martes. Sí, y hoy es el miércoles, claro. Recibí unos mensajes también para Pablo. Ah, mirá. Una señora, yo iba caminando y me dice, adiós, Lourdes, chavo, hola. Adiós, adiós, señora. Los veo, los veo. Y se da vuelta y me dice, ¿te puede decir algo? Saludos a Pablo. Ah, pa. Bueno, Pablo está en otra. Le dije, es profesor universitario, es muy culto, está casado, está comprometido. ¿Viste? Yo le hice una biografía corta para Pablito. A ver, chicos, si no se escuchan, porque ahí está. A ver, presteme un segundo atención al programa. Quiere que le mande un saludo. Quiere que le mande un saludo, nada más, ¿eh? Claro, porque si no quedamos como parece que son dos programas paralelo. No, 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 pero quiere que le... Ahí está, le mandó saludos a Pablo, la señora. Le mandó saludos a Pablo, se paró y me dijo, Lourdes, ¿cómo te vas? Ah, muy bien. Y yo le dije, quiero mandar, señora joven, muy linda. Muy linda. Pablo está casado igual. Sí, yo le dije, hice una pequeña biografía, Pablo. Ah, una biopic. Dije, casado, tiene un nieto divino, tiene una familia bárbaro, profesor universitario, periodista. Lo vendiste muy bien, ¿eh? Pero... Pero, ¿qué tiene? Y tiene, está casado, comprometido. ¿Por qué no tenemos que hablar de esos detalles? Bueno, un saludo, porque dice que se levanta para verte a vos. Ah, qué, qué, qué. Qué pesadilla, ¿no? No, no. Pero me dijo, saludos. ¿A dónde mirá Pablo? Me dice, mira, dentro de vos, no importa. Me dijo que tiene una casa preciosa, que vive sola. Ah, vive sola. No, pero bueno. Ah, lo está buscando, entonces. No, no, no. Lo ratonía Pablo, vamos a hacer así. No, más o menos. Exacto. Pero dice que le alegrás, sos muy actualizado, que donde estás te escucha. Muy bien. Muy actualizado. Bueno, excelente. Saludos. Se manda de saludos, Pablito, a tu fan. Villa del Parque vive. Bueno, un saludo, un beso grande. Muchas gracias. Se murió. Ay, Dios. Se murió porque está esperando. Hay que ser más afectuoso la vida, chicos. No, pero está bien. Está bien, él es un tipo como serio. No, 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 es lindo. Un beso grande es poco. ¿Qué tamaño de eso querés? No, pero bueno, para vos. Me encanta, me encanta. Clotilde. Cada uno tiene su personalidad. Clotilde, ¿no? No. Ah, Clotilde, sí. Clotilde. Clotilde. Bueno, vamos con la traducción de la carta. Que cada uno tiene su... Bueno, vamos a contestar ahora, ¿eh? Hacemos la traducción de la carta que meto los miércoles y viernes. Dale. Y ahora vamos a ampliar la pantalla para que nos podamos ver todos y podamos ver sus mensajes. Obviamente, escríbale a Lourdes y ahora ya mismo empezamos a contestar. Ya mismo, ya mismo. A ver. A ver, vamos. Acá tenemos a Alicia Rodríguez. Hola, quería saber si mi hija va a conseguir el trabajo. Es del 26 del 8 del 94. Muy bien, Alicia. Vamos a sacar una cartita para Alicia. Entonces, ¿te sacaron una cartita? Sí, sacaron una cartita. A ver, para Alicia. Acuérdense, los estoy viendo, tienen que poner, para que obviamente podamos contestarla. Bueno, esa carta está hablando de una entrevista. Ahí está, ella entrevistando, la están entrevistando. Le sale un par de entrevistas. No hay que tocarla porque tampoco hay que destrabarla porque salió la contestación de lo que pediste. Ah, muy bien, che. Excelente. Así que vienen con entrevista este mes, estos días. Excelente. Muy bien. ¿Vamos con otro? Vamos con otro. Ahí está, ahí vamos. Ahí estamos. A ver, Marcelo Gabriel Suárez. Buen día, los estoy viendo. Soy del 17 del 12 del 70. Quiero saber sobre trabajo y salud. Gracias, Lu. A ver. Muy bien. A ver, trabajo y salud. Nos metemos aquí en medio. Ahí va. A ver. Trabajo y salud. Ya. Bueno, trabajo y salud. Hoy viene la carta del tiempo. ¿Qué significa esta carta? No sé. Que no hay que esperar, hay que avanzar con el tiempo. Fíjate que el tiempo está pasando a una velocidad muy rápida. Bueno, no esperes que vengan las cosas para vos. El trabajo sigue avanzando. Es transmutación. Muy bien. Sigue creciendo, sigue avanzando. Y bueno, y salud, sale bien. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Ay, qué lindo. Marcela. Se ve tan chiquita la foto. Podrían mandar una fotita. Ahora ves grande la foto, ¿no? Claro, ahora ves grande la foto. Una foto, mandanos. Fabio Panón Arenas, los estoy viendo. ¿Sabrán mandar fotos? ¿Cómo? ¿Sabrán mandar alguna fotita? Sí, sí. Ahora, vamos de a poco. Los estoy viendo. Qué poco. 3 del 12 del 69. Proyecto y trabajo. A ver, Lu para Fabio. Un proyecto. A ver, un proyecto. Aquí tenemos. El proyecto. A ver, el proyecto. Bueno, el proyecto ya está escrito. Ahí ya tiene la carpeta de proyecto, ¿eh? El proyecto hay que salir a venderlo. Hay que salir a buscar entrevistas. Hay que pedir. Uno tiene que ir a llamar. Porque uno es el que está buscando trabajo. Claro, exacto. Ahí sale que el proyecto ya está escrito. Es un muy buen proyecto, ¿eh? Excelente. Parece que estuvo pensando, maquinando. Vamos, que tengas mucha suerte. Vamos con otro, Lu, si te parece. Acá tenemos a Viviana Ripa. Los estoy viendo. Mudanza. Dice, ¿cuándo mi casa propia es canceliera? Mudanza. El 12 de julio del 77. Vamos, vamos. Mudanza. No hay que alejarse del objetivo, ¿eh? Bueno, ahí sale la carta al revés. Ajá. Quiere decir que todavía hay que seguir juntando, ¿eh? Bueno, está bien. Ahí están las de oro. Hay que juntar. Y la borra en la base de la fortuna. Ponés en una latita o en un frasco. Vas guardando dinerito, dinerito, dinerito. Cuando te querés acordar, tenés el anticipo. Billetito, billetito, billetito. ¿No es cierto? Exacto. Hay que aprender. Es una costumbre que antes se aprendía porque todo el mundo tenía la libreta que ponías una estampilla de la caja de ahorro. Era una libreta de ahorro. Yo no me acuerdo porque yo era chica. Claro, era chica. Chico. No, pero tampoco no inventé. Claro, tampoco inventé que tiene 104 años. No, chicos, no. Pero sí había una libreta de ahorro que vos ahorrabas y ponías una estampilla. Y cuando terminabas esa libreta, me encantaría que alguien haya guardado esa. Bueno, ahora seguramente alguien nos va a escribir acá los mensajes que te mandan. Pero muy bien, muy bien la casa. Vamos con Laura Caloria López. Hola, los estoy viendo. Soy Laura, 4 del 9 del 78. Quiero saber sobre el trabajo. Salud y amor, gracias. A ver, Laura, una. A ver, así, a ver, al azar. A ver, Laurita. ¿Cómo vienen? Bueno, tenés una fuerza impresionante. Esta es la carta de la fuerza, que ella maneja la parte interna y externa. O sea que cuando uno maneja un poco el equilibrio, es como que no le tirás todo al destino. Claro. Ay, la culpa tiene el destino. Che, destino, ¿dónde andás? Che, destino. Volvé. ¿Quién sos, destino? ¿A quién te comiste? Volvé. No es toda la culpa el destino. Uno tiene que equilibrarse y ver lo que uno tiene adentro y empezar con el proyecto. Muy bien. Muy buena carta, lo sabés manejar muy bien, así que esperemos buenos meses. Otro mensaje. Otro mensaje para la Luva. Vamos, vamos. Los estoy viendo. Hola, Lourdes, ¿cómo va a ir en el amor? 14 del 3 del 81. Thank you very much. Bueno, a ver, el amor. Vete, 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 vete. A ver, el amor, que no se te vaya, que no se escape el corredor. Bueno, ahí sale que te sentís un poco... Viste que se escapan algunos. Sí, sí, claro. Yo estoy recibiendo muchos mensajes, se me escapó, ¿dónde va? Igual es el relativo que se te escape. Si se te va es porque no lo supiste, digamos, cuidar también, ¿no? Sí, y tampoco nos echemos toda la culpa si se va porque habrá aguantado hasta un límite y habrá dicho... Claro, esa es cosa de escapar. O que me robaron... No, no te robaron a nadie. No, no, nadie te saca a nadie, nadie... En este caso, se siente desprotegida, es una carta de desprotección. Opa. Pero bueno, hay que aprender, en el amor también se aprende, ¿eh? ¿Vas a desabarla? Sí, va, está así. No hay que estar encima. Ahí está, para el amor. Y bueno, ¿ves? La primera que salió antes, quiere decir que te tenés que conocer un poco más. A veces cuando hay muchos errores, no me miran, no me invitan, no me invitan a salir, no tengo a nadie, estoy sola. En vez de hacerlo del dedo así, hacelo para adentro. Muy bien. No, en serio. En vez de hacer así, hace así. ¿Y la culpa la tengo yo? La culpa, no, siempre la culpa la tiene el otro, siempre. Siempre. Aquí siempre está la culpa la otra. Ah, viste, bueno, sigamos con el dedito. No, pero aparte, se va por algo. Bueno, Lina, ¿qué es que los estoy viendo? Hoy es mi cumple. ¿Cómo será mi año? Ay, feliz cumple. Mirá, si es el 7 de noviembre del 57. Feliz cumple, Lina. A ver. A ver. Vamos, con energía positiva. A ver, la torta. A ver, a ver, a ver. Feliz cumple. Ahí sale una carta de, como que estás enojada por algo. Mirá, hoy es tu cumpleaños, no te podés enojar con nadie, no podés gastar energía pensando en el otro. Tal cual, tal cual. O no, no, no. No te caerías. Menos que por el otro, y el otro quién es para que vos estés enojada. Exacto. No existe, pensá en el gatito, en el perrito, en los pajaritos. En el sol, que salió, en el cabecito, si te gusta. En cosas lindas. Regalate algo para vos. Ah, esa es buena. Andá, y decís, bueno, veo la pelu, me voy a hacer las uñas. Ay, qué regalo, qué lindo. Me compro una remerita, algo para vos. Exacto. Te vas al supermercado y ves una remera y te la compras. ¿Y la carta segunda qué dice? Sí, peor. Está bien. No importa, Lina. No, 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 te estamos tirando. Te estamos tirando. Sáquete esta bala. Saqué vos otra. Por favor, que esta sea buena. Bueno, pero no puedo mentir. Está, está, tiene que ser buena. Dale, ponés el complejo. Vamos a encontrar nuestra fuerza. Vamos. Ya. ¡Buenísimo! ¡Bien! Muy bien. Pedí tres deseos con la torta. Igual salió el sol. Sí, exactamente. Salió el sol, ¿ves? Es que después de una tormenta siempre sale el sol. Ahí salió el sol y el sol identifica dinero. Muy bien. Dedicate algo para vos. La mitad del día para vos. Excelente. Y después, ¿ves? Ahí está. Sí, en la semana que viene, el lunes, precisamente, tenemos astrología, obviamente, de lunes. Sí, se va a estar buena. En 2019. Y nos adelantamos a todos que después van a copiar. Exacto. Prepárense las predicciones para el año 2019. Antes, acá en banda, con Lourdes de Verón, obviamente, la especialista número uno de la Argentina. ¿Quién va a ser el mejor? ¿Quién va a ser el mejor para el año que viene? Sí. ¿Cómo le va a ir a cada signo, principalmente? Para el 19. Increíble. Bueno, un ratito. Ahí está. Un ratito, no, la semana que viene, el lunes, claro. Besito. ¿A dónde te vas? Ah, pensé que estábamos... Estamos adelantando, nada más. Ay, pensé que estábamos despidiéndonos. No. No. Adriana, los estoy viendo. ¿Qué? ¿Cómo estás viendo? Desde Mar del Plata, Isabel. A ver, para Adriana. ¿Mar del Plata? A ver. Ay, qué lindo Mar del Plata. A ver. Nos estábamos vendiendo nada más. Mar del Plata es lindo. No, yo pensé que estábamos... No, nos estábamos vendiendo. Bueno, para Mar del Plata, también, si querés ganarte unos pesitos extras, mira, acá hay una pequeña entrevista y una pequeña ayuda. Te están pidiendo una ayuda económica, por supuesto, para trabajar, para dar una mano. Ojo, va a ser una temporada brillante, todo el mundo va a ir a las costas, van a llenar. Y nos queda otra, porque él, viste... Que no aumenten los precios, chicos, porque estamos todos pelados. Sacamos los aires, vamos allá. Sí, no. ¿No es cierto? Y lo van a aguantar igual, ¿no? Pero bueno, está bien. Bueno, sí. No tenemos que ser una temporada. Pero tenemos que lo que sale acá, salga allá. Claro, claro. ¿O no? Una pizza que sale acá, tiene que salir igual allá. Ministra de Turismo, ya la tiene. No, turismo, sí. ¿Vos estudiaste Turismo, Pablo? Sí, yo estudié Turismo, es verdad. Dai también te escribió. Mira, ahora les estoy viendo, quiero saber de mi mamá. Es del 31 del 10 del 64. A ver, ve mamá, a ver. A ver, para. Vamos por mami. ¿Cómo la ve usted? Te dice. ¿Cómo la veo? Sí, usted se le está. Mejorando. Ah, bueno. Está bien. Fijate que también está extrañando a alguien que está afuera. Quizás tenés a alguien, todos tenemos a alguien que... Un pariente, un amor. Pero bueno, esta carta sale con fuerza, también tiene ganas de hacer un viaje. Este es un viaje lindo, ¿ves? Y por eso hablé de alguien que está afuera. Muy bien. Y bueno, cuando llegan este mes, este mes es horrible, que se jun... No, diciembre, digo yo. No, sí, sí, ya te estás adelantando. Pero a veces empezás a pensar quién falta en la mesa, quién no se pone triste. No, no, total, no. No, no, pero hay que pasarlo rápido, listo. Ya está. Que pase la fiesta rápido, ya está. ¿No es cierto? Y que sea enero, ya está. Ya está, enero. Graciela. Sí, es lindo, enero. Ahora se viene tu cumpleaños, ¿no? Sí, es lindo. Ya, ya. ¡Domingo, ya! Al domingo, claro. Graciela dice, ¿Cómo estamos en salud? 4 del 11 del 55. Es de Paraná, entre ríos. Un beso enorme. ¿Cómo estamos? Con la energía. Y bueno, el tema, consulta al médico, por supuesto, pero tirale este tips. Decirle, doctor, el problema mío es que tengo un poco, cuando sale esta carta, habla de circulación. Puede ser presión, puede ser... Circulación es... La circulación arterial, claro, porque es todo rojo. Pero decirle, tirale una ayuda, porque a veces el médico tampoco es adivino, te va a mandar a hacer análisis, obvio. Claro, te va a mandar a analizar. Pero si vos le decís, me siento mal en esto, en esto ya va focalizando para ese lugar. Ah, muy bien. Ahí está, muy bien. La recomendación, chequeo. Chequeo, decir al médico, si me mando a hacer unos análisis. Mándeme a hacer análisis, doctor. Analíceme, doctor. Analíceme, doctor. Yo te espero. Muy bien, vamos con Nelly López. Por favor, necesito saber, los estoy viendo, 4 de mayo de 59. A ver. A ver, 4 de... Una general. 4 de mayo. A ver, mayo. Taurina. Todo. Dejate de dar dinero. Gastó demasiado, está ayudando. A veces el dinero se mezcla con los sentimientos. Sí, sí, sí. A veces hay interés monetario más que amor. No, pero no te das cuenta. Porque el que quiere, quiere, y vos no querés que el otro sufra. Y se mezcla. Eso es un tema de terapia. Es interesante. Ahora... Viste que vos decís, no sufras, toma, no sufras. ¿Vos sacás el sufrimiento con plata? No, por eso te estoy diciendo. ¿No sufras, toma plata? No, no, pero vienen y te dicen, no sabes, estoy mal pobre. Uy, toma, andá plata, andá shopping. No, no, hay que aprender del taurino, que por más que le cuentes, te va a decir, bueno, mirá, ya va a pasar. Pero no te da o nada, no saca. El toro es... El torito es de... Sí, lo tiene en el bolsillo. Lo tiene pisando sobre la tierra. Muy bien. Excelente, eh. Pero bueno, fíjate bien el dinero, ¿dónde lo ubicás? Bueno, vamos con uno más, ¿te parece? Vamos, ya estamos. A ver, María Pereira Wendia, los estoy viendo, es del 16 del 11, del 79, para saber de trabajo, dice. A ver, vamos a sacar una para el trabajo de María. A ver, Mary, for you, this card. Mary, bueno, viene también la transmutación, vas a conseguir trabajo, se consigue. Y va creciendo. Es una buena época, muchos se van de vacaciones, vos podés ocupar algún lugar y después por ahí tenés la suerte y te quedás. Esta carta es positiva, entonces. Muy positiva. Es la transmutación. Quiere decir que seguís avanzando, que no estás parada, quieta, que no conseguís nada, que seguís avanzando. A veces hay que estar en movimiento, ¿eh? Ir a uno, preguntar al otro lado. Es muy buena carta para lo laboral. Muy bien, bueno, un ratito seguimos, dale, Lu. Vamos, vamos, cuando quieras. O cuando quieras. Cuando quieras y contestamos. La carta esta está muy buena. Sí. Es muy buena, por eso la mantenemos en pantalla. Me gusta la transmutación, ¿eh? Quiere decir el equilibrio. Y el color es el B o... Completa. Muy bien, ¿cómo aprendemos con Luz? Completa. Bueno, un rato, seguimos, dale, Lu. Dale, dale. ¿Cómo es que haces? Así les hago. Así les hago. Sigan tomando matecitos. Muy bien, Nuri.